Para querer yo solamente necesito Un corazón que sea solo para mí Para querer yo solamente necesito Un corazón que sea solo para mí Porque el amor cuando es grande y verdadero Nunca permite a nadie más que solo dos Porque el amor cuando es grande y verdadero Nunca permite a nadie más que solo dos Y si esperé que el tiempo pase hasta que al fin Yo te encontré y el corazón te regale Y si esperé que el tiempo pase hasta que al fin Yo te encontré y el corazón te regale Contigo quiero estar por siempre para ser El consentido de tu amante corazón Me has prometido y también yo lo decidí Ser solo tuyo y amarnos hasta el final Me has prometido y también yo lo decidí Ser solo tuyo y amarnos hasta el final El amor, el amor Cuando es de dos El amor, el amor Así es mejor El amor, el amor Cuando es de dos El amor, el amor Así es mejor No quiero saber de ti No quiero volverte a ver No quiero saber de ti Jamás, jamás El amor que yo te di Nunca nadie te dará Nunca nadie te dará Jamás, jamás Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Jamás, jamás Rompiste mi corazón En pedazos y ya ves No quiero volverte a ver Jamás, jamás Jamás, jamás Me juraste aquella vez Cuando estabas frente al juez Que no me ibas a engañar Jamás, jamás Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Jamás, jamás